Y cientos de productores de lácteos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Rafael Tlana Lapa se vieron beneficiados con la firma Reconvenio con la Central de Abasto en el que bueno pues se encargarán de comercializar más de 50 toneladas de queso Oaxaca, leche y crema al día generando una derrama importante a este distrito. Aurelia Navarro tiene la información. La Secretaría de Desarrollo Rural a través de su titular Gustavo Jiménez Aguayo realizó la firma de convenio con la Central de Abasto para que se comercializaran cuatro productos lácteos como queso Oaxaca, crema y leche que obedecen hasta 50 toneladas por día, esto sin contar con intermediarios lo que deja una derrama económica de 12 millones de pesos por semana. De esta manera la firma de carta de intención comercial entre productores de queso y lácteos con la Central de Abasto de México y entrega de maquinaria se realizó con un apoyo superior a los 5 millones de pesos. Así lo refirió Gustavo Jiménez Aguayo. Gustavo Jiménez Aguayo destacó los siguientes apoyos para este sector lácteo. Que viene siendo cámaras frigoríficas, meses de trabajo, algunas homogenizadoras y vehículos de transporte porque esta empresa es la que la copia el 35% de la producción de leche del Estado. Entonces es importantísima su presencia y nos van a ayudar a seguir comprando la materia prima al mejor precio. Como parte del fortalecimiento del mercado interno se contempla la generación de casi 300 empleos y mil beneficiarios indirectos. Al respecto, Jorge Valle Castellanos, secretario y dueño de la procesadora de lácteos La Soledad, indicó que estados como Veracruz, Chiapas e Hidalgo presentan una fuerte competencia. Que competimos con mucha gente de otros estados, como es Hidalgo, como es Veracruz, como es Chiapas, que tienen una estructura en cuanto a leche bastante amplia y sus costos son muy, pero muy por debajo. También competimos con competencia del dial que no está dentro de norma, como es que no pagan impuestos, que no están registrados. Entonces eso nos pega mucho, porque alguna empresa que no se ha registrado y que trabaje lo mismo con nosotros, pues lógico, llega al mercado con producto mucho más barato, a lo mejor no reúnen los requisitos de higiene, de calidad, pero que finalmente llega al mercado y lo venden, y eso nos perjudica a nosotros bastante. Por ello dijo que la firma de este convenio garantiza que los lácteos que se producen en la región logren una comercialización en la Central de Abasto de México, lo que dejará una derrama económica importante para este sector. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.